Y con esta información finalizamos la emisión, pero después de que la programación continuamente en el 13 día formando parte de nuestra programación y en este tipo de trabajo. ¡Gracias por ver el video! También estamos en los sistemas de cable en todo el país, en distintos números, solo dependiendo en cuál nos ubique su cable operador. Iniciamos en este momento un espacio de 30 minutos dedicado al análisis de los temas que interesan a los guatemaltecos aquí en el rostro de la noticia. Hablemos hoy de las pequeñas, las micro y las medianas empresas en Guatemala. Estamos siendo emprendedores los guatemaltecos, ha crecido o por el contrario ha decrecido la cantidad de este tipo de empresas que nos faltan. Son respuestas que tendremos a continuación en voz de un experto en el tema. Precisamente es el presidente de la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa, Manfredo Antonio Reyes Solárez. Bienvenido. Muchas gracias, Víctor. Muy buenas tardes. De verdad, gracias porque el tema es apasionante, realmente es importante para darlo a conocer. Nosotros sabemos de la audiencia que ustedes tienen, que se ve mucho en el interior del país y esto nos va a permitir realmente enfocarnos directamente a trasladar la información a la gente del interior, que tenga toda la intención, que tenga una idea, que tenga un proyecto para hacerse empresario. Realmente, emprendedores es eso, ¿verdad? Querer poner en buenas prácticas una idea que tengamos. Y empresarios podemos ser todos. No hay limitante para quien pueda ser empresario en Guatemala. Nosotros hemos tenido acercamientos y hemos tenido buenas experiencias con estudiantes de la universidad, con gente del interior que no han estudiado, pero tienen proyectos interesantes para poderlos hacer. O sea, cuando les digo que no hay limitante es porque todos en Guatemala podríamos tener alguna inquietud para llegar a hacer una empresa. Hay productos realmente que han surgido como una idea y se han podido establecer ya como una empresa. Hay experiencias muy interesantes en el interior del país. Hemos trabajado con productos artesanales, productos tradicionales, productos no tradicionales, con productos realmente naturales. Nosotros tenemos una experiencia que podemos contarle a ustedes en el transcurso del programa, cómo la gente de verdad pensó en un momento dado cómo ayudar a su comunidad. Porque lo más importante es esto, que se pueden hacer encadenamientos productivos de diferentes personas para ir involucrando y generando nuevos empleos. De eso se trata el emprendedurismo en Guatemala. Yo quisiera decirle que esto es nato de todos los guatemaltecos. Tenemos una gran capacidad creativa. Hay muchas personas en Guatemala que tienen buenas ideas. Y lo que ha pasado es que no han sabido a dónde dirigirse o dónde encontrar un poco de apoyo y seguimiento. Y esa es parte de lo que nosotros queremos comentarles a toda la teleuridencia para poder realmente decirles que oportunidades sí existen. Existen recursos, hay cooperación internacional en el Ministerio de Economía, hay proyectos enfocados directamente a esto. El viceministerio de la Mekine, que es actualmente el viceministro Cisrioli, quien está trabajando en estos temas, tenemos acercamiento. Y hay mucha apertura en este tema. Estamos iniciando a partir del año pasado un proyecto de emprendedurismo que está ayudando también la Embajada de Taiwán. Y esto pues lo que hay que hacer es darlo a conocer más. Decía yo, lo importante de ustedes es que llegan mucho al interior del país. Y programas como estos, que de verdad nos ayudan a difundir lo que se puede hacer. Oportunidades, sí hay. Y eso es lo que hay que buscar. Entonces, lo que tenemos que hacer es de verdad acercarnos a las instituciones como el viceministerio de la Mekine en Guatemala y tratar de ver, todos los que trabajamos temas pymes en las diferentes organizaciones, ver qué es el proyecto, qué es la idea que tienen, cómo podemos encauzarla para poder hacerlo. Y lo más importante de esto que yo les podría decir es que, de verdad, pensemos en la línea de ser empresarios. Realmente en Guatemala hay oportunidades para todos. Y lo que podemos hacer es cambiar algunos paradigmas que hay. Por ejemplo, el acceso al crédito, sabemos que es difícil, pero estamos trabajando en eso. En Ejeitismo, en la Federación de la Pequena y Manera Empresa, acabamos de empezar a trabajar hace unos cinco meses, seis meses, fondos que van a ir enfocados directamente a temas de pequeños y medianos empresarios, pero a tasas razonables, bajas. Para que esto de verdad, ¿por qué la diferenciación? Porque nosotros no somos una organización para hacer dinero. Nosotros somos una organización para servirle a todos los micros, pequeños y medianos empresarios que quieran desarrollarse una oportunidad de emprendedurismo, de crecimiento, ya empresas establecidas. Actualmente estamos trabajando proyectos porque nosotros creemos que todos emprendemos. En las empresas que ya están establecidas también hay innovación que va de la mano de emprendedurismo. Y esto de verdad nos permite proyectarnos al interior del país, que es donde más estamos trabajando fuertemente. Tenemos contactos en diferentes partes del interior y lo que hacemos es que ubicamos líderes empresariales y que nos digan realmente cuál es la necesidad que tienen puntualmente en su región para llevar desarrollo local, ¿verdad? Esa es una de las partes importantes para comprendernos fácilmente el tema, los conceptos, las definiciones. ¿Qué es el micro, qué es el pequeño y qué es el mediano empresario? Sí, cómo no. El micro empresario son aquellos que van de un trabajador a 10 trabajadores. Aquí lo ha estado manejando la información que se tiene en el Ministerio de Economía. De 11 trabajadores a 25 es pequeño empresario y de 26 a 50. Se ha estado trabajando algunos proyectos en el BID para ver si se cambia la nomenclatura para poder cubrir a empresas que tengan más trabajadores. Entonces, en esa línea nos permite cubrir un poco más, porque hay medianas empresas de verdad que ya pueden pasar de 100 trabajadores. Entonces, lo que tratamos de hacer con estos cambios y estas modificaciones es que haya más oportunidad para cubrir a otros empresarios que también se han ido descuidando. Cuando le digo se han ido descuidando, por ejemplo, en el tema financiero, nosotros siempre hemos luchado en la Federación de la Pequena y Mediana Empresa Se define porque se descuidaba el tema de la mediana empresa y los recursos económicos financieros iban enfocados directamente a microfinanzas, o sea, a microcréditos. Y nosotros creemos que es importante, es un sector sumamente importante, pero también hay otros sectores y eso lo han entendido muy bien las autoridades actualmente, en lo cual, por ejemplo, cuando hablamos de acceso a crédito, queremos cambiar los montos. Al principio, cuando nosotros hace dos años ingresamos a estos fondos, únicamente se podían hacer préstamos hasta 50 mil quetzales. Ahora, en la actualidad, ya se pueden hacer préstamos por empresario hasta de 1 millón 500 mil quetzales. Entonces, esto nos da una dinámica realmente más activa para que la economía pueda ir, dependiendo de las necesidades de cada uno de los actores, así se pueda fortalecer la economía de cada uno de los países. Y esto es para todos los que tengan empresas. En el interior del país hay oportunidades de acceso a crédito en las instituciones. Nosotros lo estamos trabajando directamente y tenemos mucha demanda, por lo cual estamos trabajando en conseguir más recursos para poder realmente cubrir toda la demanda que se nos está dando en el interior. Estamos tratando también de enfocar, esto es algo muy particular que lo estamos haciendo en la federación, porque hay una diferenciación. El Ministerio de Economía no ve temas agrícolas. Nosotros siempre hemos creído que los microempresarios somos de todas las áreas, ¿verdad? No importa si fuera agrícola o no agrícola, deberíamos de tener como sector y atenderlos todos. Pero ese es un criterio que nosotros sí manejamos dentro de la federación y no hacemos excepción de ninguna actividad económica, sino tratamos de darle apoyo a cualquier situación que sea de verdad, aunque sean situaciones agrícolas, las vemos nosotros también. ¿Estos créditos de dónde se están obteniendo? ¿Del sistema bancario, de cooperativas o de entidades internacionales? Bueno, existe realmente en el Ministerio de Economía, hay un fondo que es un fideicomiso que existe desde hace 25 años y este fondo viene operando con intermediación financiera. Entonces, lo que se hace directamente es que las organizaciones, como está ahora reglamentado actualmente, es que cualquier organización que trabaje para la micro, pequeña y mediana empresa puede accesar a estos recursos, ya sean asociaciones, cooperativas, va enfocado a todos, hacen su trámite, cumplen con todos los requisitos, trabajamos en esa línea y se pueden hacer desembolsos. La primera relación comercial con el fideicomiso puede ser como máximo 10 millones de quetzales, así es como está actualmente, y si todo va bien y van cumpliendo con todos los pagos, después de 5 años de que se haya trabajado cumpliendo con todo esto, pueden accesar hasta un máximo de 50 millones. Y esto de verdad es un apoyo que hay que saberlo trabajar, capitalizar, porque de verdad esto no se daba. Anteriormente estaba muy cerrado, era una rosca, le llamo yo, a estos recursos y era inaccesible. Ahora está abierto no solo para FEPIME, sino que para las cooperativas, para cualquier otra organización, asociación que tenga intereses y que realmente trabaje con las micro, pequeñas y medianas empresas y estén legalmente establecidos, pues pueden optar y recurrir para poder conseguir recursos como estos. Una de las preguntas más recurrentes será, ¿qué garantía le piden a la persona para que le puedan otorgar un préstamo? Bueno, actualmente han habido ciertas modificaciones internas, porque se trabaja con garantías reales, pero también se trabaja en alguna parte fiduciarias y con la cartera que se manejan las intermediarias financieras. Entonces ya a lo interno de cada una de las organizaciones depende qué valores puedan tomar, porque le decía esto, por ejemplo, hay algunas organizaciones que nosotros conocemos que están enfocadas al tema agrícola y ahí más que todo lo que se trabaja es poscosecha. Entonces se apoya tres, cuatro meses en lo que va a salir la producción y sobre eso se va haciendo. Pero el ministerio ha hecho una buena labor en el tema de trabajar un poco con las garantías mobiliarias. Algunas otras herramientas que nos permitan garantizar para conseguir más recursos. Hay una ley que estamos trabajando duramente y ojalá que pueda pasar en el Congreso, que es de garantías recíprocas. Esto ya funciona en otros países, en América Latina, más que todo en América del Sur, y esto lo que sirve es que, por ejemplo, si tienen unos recursos de 100 millones de quetzales, estos sirven de apalancamiento con las diferentes organizaciones bancarias para que puedan no solo ser 100 millones, sino convertirlos en 3 mil millones. Entonces esto da mucho más oportunidad de acceso al crédito. Sobre eso se está trabajando actualmente. Hay una ley pendiente ahí en el Congreso que estamos tratando de volverla a activar para que pase en este nuevo semestre que está trabajándose el año. Pero sí, ahí está la oportunidad y hay posibilidades, como le digo, no es para un sector en específico, sino cualquiera que sea micro, pequeña y mediana empresa que represente a los intereses de estos sectores pueden calificar. El llamado crédito a la palabra todavía no existe en Guatemala. Fíjese que no. Nosotros hemos oído de esto y, por ejemplo, tenemos una buena experiencia en la India, porque lo que hacemos es que trabajamos con una especie de bancos comunitarios. Nosotros así le llamamos porque le decía, en FEPIME vamos y vamos al interior del país identificamos líderes y les decimos, miren, nosotros tenemos recursos, ustedes saben las necesidades de su región o de su comunidad o de su municipio, quisiéramos trabajar con ustedes. Y si ellos tienen a bien, entonces lo que hacemos es que los recursos los trasladamos a ellos con algún documento y alguna garantía, pero ellos ya son los que prestan a la gente de su comunidad. Y esto nos ha funcionado muy bien, porque no hay mejor cosa que el que conoce a su vecino, a su amigo, a su primo. Entonces saben a quién darles y a quién no darles también, ¿verdad? Que es importante. No siempre todos están en la misma línea correcta, pero lo mejor que nosotros podemos recomendar es que en las comunidades, así como nosotros lo venimos haciendo, nos ha funcionado bien, porque cada empresario, digamos, de la región sabe a quiénes les podría prestar y qué compromisos adquirir, ¿verdad? Eso nos ha funcionado y creemos nosotros que es un tema interesante. Gracias, Alfredo. En este momento vamos a ir a la pausa, pero volvemos de inmediato. Estamos hablando entonces de las pequeñas, de las micro y de las medianas empresas. Somos los guatemaltecos emprendedores y en el siguiente bloque hablaremos de cómo inscribir su empresa, cómo legalizarse también. Volvemos. Informarse en TN23 es abrir una ventana al mundo con los acontecimientos más importantes del día y las imágenes del momento. Actualícese en TN23, minuto a minuto, del acontecer de Guatemala. Nuestro compromiso en TN23 es el seguimiento a la información y ampliarla. Pregunte a su operador de cable local en qué número tiene a TN23. El canal de información, las veinticuatro horas. Por su durabilidad. Kenmore, la marca de línea blanca de mayor venta en Estados Unidos. Cada material, cada pieza y cada detalle utilizado en su fabricación ha sido seleccionado para mejor diseño y mayor durabilidad y que la puedas disfrutar durante muchos, muchos años. Y así, economizar mucho, mucho dinero. Por su durabilidad. Kenmore, la marca de línea blanca de mayor venta en Estados Unidos y de venta exclusivamente en Sears. Obtenga más. Venga a la calidad Sears. Extrema. 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 Somos la mami del cuadrante. Ciento uno tres. Las noticias a nivel mundial se producen minuto a minuto. En TN23, usted se actualiza con la información más importante a nivel mundial. Actualidad mundial. Lunes a viernes, ocho de la mañana por TN23. Toto Noticias, veinticuatro horas. 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 ¿Cree usted que en Guatemala siguen surgiendo pequeñas empresas? Sí. ¿Usted tiene algún conocido, alguien que se haya decidido a abrir una pequeña empresa? Mire, casi todos los que se quedan desempleados, si tienen algún dinerito, lo primero que hacen es, bueno, yo le llamo pequeña empresa a poner una caja de chicles ahí, porque de ahí para arriba ya es su propio negocio. ¿Usted alguna vez ha intentado hacer esto? Cuando yo era joven intenté una empresa, pero fracasé, y con capital y todo, sí perdí bastante. ¿Usted sabe si en Guatemala siguen surgiendo pequeñas empresas? Como está la situación, me parece que la mayoría de empresarios que están invirtiendo se han ido a otro lado, por delincuencia y cuanta cosa que hay en Guatemala. ¿Conoce alguna persona que haya empezado algún negocio? Sí, conozco algunas que han empezado sus negocios, pero créanme que está difícil invertir en Guatemala por tanto problema, tanta inseguridad que se da. ¿Y usted alguna vez ha intentado abrir un negocio propio? Sí, en varias ocasiones, pero a veces como que tenemos que tener bastante plata para invertir, ¿verdad? Entonces nos cuesta un poquito. ¿Han visto usted el surgimiento de empresas pequeñas en Guatemala? Sí. ¿Cómo lo han visto? Que es una posibilidad para que las personas crezcan y se vayan desarrollando, económicamente e intelectualmente. En el futuro, ¿planificas tener algún negocio propio? Así es. ¿Sabes cómo podrías hacerlo para empezar? Sí, primero conocer los reglamentos para poderlo tener todo en orden, tener capital y tener una idea innovadora para que la gente le llame la atención. ¿Y cree que en Guatemala las personas que quieren iniciar un negocio tienen idea de cómo empezar? Mire, uno empieza pues con poco, ya con el tiempo pues ya va creando uno su, su, digamos, su capital, ¿va? La opinión ciudadana, la sabiduría popular entonces de los guatemaltecos sobre nuestro tema de hoy, las pequeñas y las medianas empresas y más allá de eso, ¿qué tan emprendedores somos los guatemaltecos? Nos sigue acompañando Manfredo Antonio Reyes Solares, presidente de la FEPIME, que es la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa. Veíamos opiniones de los guatemaltecos, pero ustedes que trabajan todo el día en este campo. ¿Qué es lo que cuesta más para que una persona se lance a crear su empresa, su microempresa? Sí, como podíamos escuchar, ustedes se dieron cuenta que la percepción de mucha gente es esa, ¿verdad? Realmente, sí, hay que poner una empresa, hagámosla, entrémosle y lo que pasa es eso, ¿verdad? Tenemos ya un espíritu emprendedor y aventurero y le vamos. Lo que falta muchas veces es realmente el acompañamiento, que exista verdaderamente una política de acompañamiento y desarrollo a los emprendedores, porque sí, cualquiera puede tener una idea, pueden ser buenas ideas que a veces se quedan ahí frustradas. Y esto lo que tenemos que hacer es, como ha ocurrido en otros países, no quiero descubrir yo el agua azucarada, sino que es algo que ya se da. Por ejemplo, las incubadoras de empresas en otros países, lo que se da es que, desde que surge un proyecto interesante y todo, se le da el acompañamiento. En Alemania, por ejemplo, tenemos unas experiencias muy buenas que le dan un acompañamiento hasta de 7 años. Pues no pretendamos eso en Guatemala que de 7 años, pero si realmente le diéramos un acompañamiento, por lo menos de 2 años, aquí, a alguien que inicia un negocio, como bien decía una de las personas entrevistadas, que hay que cumplir con ciertos requisitos, sí, hay muchos requisitos que cumplir, pero eso es parte de lo que a veces a los empresarios o lo desconocen o lo decepciona, porque la gestión burocrática de los trámites que se hacen es muy engorrosa. Y esto, pues, para eso deben estar las organizaciones que trabajamos con las pymes y el viceministerio de la MIPIME. Nosotros lo que estamos tratando como representantes de los sectores micro, pequeños y medianos empresarios es de hacer más ágiles las gestiones que se puedan hacer ante el gobierno, porque de verdad eso es lo que ocurre. A veces el tema de financiamiento es importante, claro que es importante, pero no es lo más importante dentro de una empresa, porque lo más importante que nosotros vemos es la disposición de la gente, la capacidad de crear algo o de inventar algo o de innovar algo. Eso sí tienen los guatemaltecos. Yo creo que todos los guatemaltecos, no importa si son de un nivel alto o bajo, realmente podemos emprender una empresa. Lo que hay que tratar de reorientar son todos los recursos que permitan que el que inicia un negocio vaya en la línea correcta, de darle conocimiento y planificación, acceso al crédito, orientación, ver realmente análisis de mercados. Déjenme decirle que lo que ha pasado muchas veces en Guatemala es que si vemos que un negocio tiene éxito, todos queremos meternos a eso. Y es lo que pasa, por ejemplo, en la producción, digamos, del frijol, por decirle algo. Si este año fue bueno el precio del frijol, el otro año todos quieren producir frijol. Entonces lo que pasa es que se mata el mercado, se mata el negocio, se mata el precio. Entonces lo que tenemos que hacer es, de verdad, siempre hemos creído nosotros que debe haber una oficina de inteligencia de mercados donde hayan proyectos innovadores. Ahora se está trabajando actualmente desde el sector privado un tema de innovación. Todo lo que es competitividad realmente es importantísimo. Para las empresas que ya están establecidas hay que empujarlas para que sigan adelante. Pero hay otras que están iniciando y entonces hay que jalarlas. Nosotros hablamos mucho del tema de encadenamientos productivos y son oportunidades que no importa la actividad que se dediquen a aglutinar, vernos realmente como personas que podemos cooperar unos con otros y no vernos como competencia. Entonces si logramos romper ese tabú que existe, muchas veces en Guatemala nos pasa, en Latinoamérica nos pasa, que no queremos que sepan cómo hacemos nuestra fórmula o cómo hacemos nuestros productos porque lo van a descubrir. No, si mercado hay suficiente en el mundo. Ahora, por ejemplo, con la apertura del Tratado de Asociación de la Unión Europea hay muchas oportunidades también para pequeñas y medianas empresas, desde artesanías, productos no tradicionales, agrícolas y muchísimos otros productos que podemos capitalizar. Lo que hay que hacer es de verdad darle un buen apoyo a todos los pequeños y medianos empresarios y que los que ya exportan sigan exportando y los que todavía no, apoyémoslos a que puedan producir para también llevarlos en esa línea. Las exportaciones, todos sabemos que es una fuente de ingresos para el país y nos permite de verdad ir en la línea para mejorar todos. En el país lo que queremos es que nuestra economía mejore y si mejora la economía del país va a mejorar la economía familiar y todos vamos a poder tener mejores ingresos, ¿verdad? Para hacernos una idea sobre un aspecto muy importante, los trámites para formalizar una empresa, ¿dónde se hace? ¿Aproximadamente cuántos pasos son? ¿Cuánto tiempo lleva? Y si se puede saber un estimado de cuánto dinero. Bueno, lo que sí le puedo decir más concreto es que hay una línea de apoyo porque sí, en eso hemos mejorado. ¿Cómo abrir una empresa realmente ahora es muy ágil? Lo que pasa es que hay ciertos registros y requisitos dependiendo qué actividad sea. Por ejemplo, si vamos en la línea de alimentos, habrá que hacer algunos trámites en el Ministerio de Salud. Si hay algunas empresas, por ejemplo, que vayan en el tema de cosméticos o shampoo, son otros. Y cuando son empresas de servicios o comerciales, pues ágilmente se pueden abrir en dos o tres días. Entonces, está una empresa legalmente establecida y funcionando. Pero sí, creo yo que es importante mencionar los recursos de acompañamiento que hay, por ejemplo, ahora en el Ministerio de Economía. Eso nos permite, de verdad, que las empresas que ya están legalmente establecidas o que quieren formarse, hay una línea de apoyo, que son recursos no reembolsables. Y esto le permite a la gente, pues realmente, no gastar mucho desde el inicio en la conformación de su empresa. Y así, otras capacitaciones que se le pueden ir dando para hacer un plan de negocios, para hacer ciertas cosas que le permitan a ellos orientarse en la línea correcta para que las empresas no vayan quebrando. Porque sí, así como surgen empresas, también fracasan otras. Pero le decía yo a usted en el descanso que existe la oportunidad de capitalizar. Hay muchos empresarios, como uno de los entrevistados, que había fracasado. Sí, pero fracasar no es pecado. Y de verdad le digo, para que todos los oyentes que hayan tenido alguna empresa y que les fue mal y que fracasaron en algo, ahí no se acabó el mundo. Hay oportunidades para seguir. Y más, cuando uno ya ha tenido experiencia y le fue mal en algún negocio, toda esa información que tiene, todo eso le va a servir para seguir adelante. Y si no vuelve a hacer empresa, hay que trasladar esos conocimientos a otras personas para que no les pase lo mismo, ¿verdad? Creo que la línea es esa. Realmente, empresarios podemos ser todos. Todos. Y la oportunidad en Guatemala que existe es buena. Yo, mi llamado es a la juventud, más que todo, a los que están por último, ya por regresar de la universidad. Hay mucha oportunidad, de verdad. A veces se frustran los jóvenes cuando salen de la universidad con un título universitario y no encuentran trabajo. Pero hay que buscarle cómo hacer una empresa. Las empresas se pueden hacer, recursos se pueden conseguir. Lo que tenemos que hacer es, de verdad, abocarnos a las organizaciones que sí podamos darles una orientación y un seguimiento para ir adelante. Esa sería una exhortación. ¿Harían ustedes algunas sugerencias al Estado o al Congreso para ser aún más ágiles los procesos? Bueno, claro. De verdad, realmente, nosotros aprovecharíamos esta coyuntura para que las autoridades gubernamentales, tanto de los ministerios como en el mismo Congreso de la República, primero el Congreso, que pueda ayudarnos con esa ley de garantías recíprocas, que es una buena herramienta para apoyar a los micro, pequeños y medianos empresarios. Esa está dormida ahí hace algún tiempo. Pero pudiéramos llamarla. Y a las autoridades del Ministerio de Economía y Agricultura, pues de verdad, hemos recibido buen apoyo y ellos están conscientes de que debemos de agilizar para que los programas que hay de apoyo a estos sean más eficientes. Estamos en esa línea para poder trabajar de que las organizaciones que nos dedicamos a apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas podamos trabajar y presentar proyectos en conjunto para agilizar un poco más esto. Entonces, vamos en esa petición y creemos que vamos bastante avanzados en esa línea con las autoridades actuales. Tenemos un minuto para concluir. Por una parte, sus consideraciones finales y por otra, recordar, ¿a dónde debe acudir aquella persona emprendedora que quiere crear su microempresa, su mediana empresa? Bueno, importante. El Viceministerio de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa es la organización estatal que está trabajando en esto. Yo les contaba a ustedes de que hay un apoyo que está dando la Embajada de Taiwán con la cual se tiene muy buena comunicación y relación y lo vemos muy oportuno darlo a conocer. Tal vez no es lo suficiente porque hay muchísimos emprendedores. Déjenme decirle que en la convocatoria que se hizo el año pasado llegaron 350 personas y mucha gente quería y solo se pudo apoyar a 35. Entonces, tenemos que trabajar en esa línea para fortalecer, buscar el apoyo de otras entidades internacionales para ir fortaleciendo el tema este y las otras áreas que podemos trabajar. Por ejemplo, la creación, como les decía, de que las empresas que van naciendo las podamos realmente apoyar y mantener en la línea correcta. Entonces, la incubación de empresas, eso es algo que también tenemos que trabajar. Y la otra cosa importante que les podría decir yo es que realmente en Guatemala existen recursos. Lo podemos capitalizar de una buena forma si nos acercamos a las diferentes organizaciones. No estoy diciendo que solo sea FEPIME. No, hay otras organizaciones que trabajamos. Nosotros trabajamos conjuntamente, nos apoyamos, hacemos alianzas con Cámara de Industria, con AGEX, con CECOMS, con otras organizaciones que de verdad nos permiten ir uniéndonos y fortaleciendo a los empresarios micro-pequeños en el interior. La base general está en el interior del país. Y yo creo que esto va directamente un mensaje para toda la gente del interior que si hay oportunidad, tenemos conocimiento, sabemos cómo hacerlo y lo que tenemos que hacer es acercarnos a las organizaciones, como le digo, en el viceministerio, la misma federación de nosotros, en FEPIME, con mucho gusto podemos darles un acompañamiento para dar facilidad, acceso, crédito a productos agrícolas y otras cosas que de verdad nos van a permitir que se vaya desarrollando la economía y mejorando. Hay muchísima gente que trabaja fuertemente en el interior del país y que tiene la disposición de hacer que el país genere más empleo. Entonces, en esa línea estamos trabajando. Alfredo Reyes. Muchas gracias, FEPIME. Muchas gracias, FEPIME. FEPIME. Entonces, gracias por estar con nosotros en esta media hora y pues este mensaje final también es la parte más importante de nuestro programa. Usted puede crear su empresa, pequeña, mediana, microempresa y no está solo. Tiene apoyo de diversas entidades, solo es opción de buscarla. Como siempre, agradeciendo su preferencia, le invito a quedarse aquí en TN23. Aquí viene en Noticias y en el programa de su interés.